Hola a todos y todas, hoy os traigo una iniciativa nueva que ha sacado una chica que conozco bien internet, el proyecto se llama Adopta una autora y consiste en hacer vídeos y blogs sobre esa autora para darla a conocer. Os dejaré aquí abajo en la cajita de información tanto el blog como todos los links para esta opción para conocer más sobre este proyecto y si queréis que os unáis. Yo en mi caso he conocido, no, he escogido a la autora Fanny Flagg, os voy a hablar primero un poquito de ella porque seguro que por el nombre pues no caéis y luego os iré su libro más famoso, lo tengo todo aquí apuntado sobre ella ya que yo no conocía mucho de su biografía por así decir, es una actriz y escritora norteamericana que nació en 1944, tiene unos 70 años para que os hagáis una idea, escribió y produce programas de televisión desde los 19 años, o sea, tela y ha destacado como actriz y escritoria de televisión, cine y teatro y una cosa que me llamó muchísimo la atención porque es escritora es que es disléxica y no lo ha superado todavía sigue siendo disléxica pero esto de la escritura le ha ayudado bastante pues a superarlo y a conseguir llevar la dislexia y bueno después de esta pequeñita introducción a Fanny Flagg pues os voy a enseñar su libro más famoso que es mi libro favorito por supuesto y es este, ya lo conocéis mucho, es tomates verdes fritos en el café de Whistle Stopp, yo tengo esta versión ya con lo que es la portada de la película que veis aquí, Ichi, Ruth, no me acuerdo del nombre de ella y la señora mayor de la residencia, por atrás es así que lo podéis ver y a mí esta es una versión que me ha encantado porque hay momentos que viene como de periódico como si fuera de noticias de periódico, ahí lo veis, el semanario de Dot Queens que es como un semanario, una especie de periódico columna que había en la época, los años 40 porque este libro nos cuenta una historia de los años 40 y otra en la actualidad en la actualidad tenemos a estas dos señoras y en los años 40 pues a estas dos chicas y es que esta señora le va contando la historia de estas dos chicas y del pueblo que tenía el café de Whistle Stopp, otra cosa que también me gusta del libro es que al final del todo nos trae recetas, todas las recetas que van apareciendo en el libro están aquí, como veis el bizcocho de suelo de mantequilla, la torta de maíz a la sartén tenemos también tarta de coco, tarta de pacana, el pollo frito de Sipsi al estilo del sur pollo con tropezones, jamón frito en su salsa, migas, bagre frito, salsa de leche, chuletas de cerdo en salsa judías verdes estilo Sipsi, si, si, veréis que si leéis el libro es una de las personas que lo componen también tenemos guías antes estilo Sipsi, maíz a la crema, hábitas tiernas, boniatos al caramelo bolondrón frito, nabos con col y por supuesto tomates verdes fritos y tomates verdes fritos con salsa de leche bueno, seguramente subiré otro libro con toda la bibliografía de ella, ya que he escrito un montón de libros pero os quería hacer este vídeo pues un poquito de presentación de ella y un poquito de presentación también de su libro más famoso de cómo está hecho también deciros que hay película que acaba distinto de cómo acaba el libro no es lo mismo exactamente pero deciros que lo podéis ver independientemente aunque la historia es la misma y el recorrido es el mismo lo que es el final es totalmente distinto y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí